No, 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 no. El Papa la va a recibir y además la va a condecorar. ¿Ah, sí? Sí, pero el marquesado pontificio cuesta 150 mil pesos. Y hay que dejarlo como una donación a la salida. Pero eso es mucho dinero, Mario. Y además hay otro problema, señor. Que a veces lo dan y otras dicen que lo dan y no lo dan. ¿Sí? Sí, señora. Y hagamos una cosa. Sí. A la salida vos preguntame cómo me fue. Si yo te digo excelente, es el marquesado. Entonces les damos los 150. Ahora, si yo te digo muy bien, es la rosa de oro. Les damos un cheque mediano. Y si te digo bien, no le damos nada. A nosotros no nos va a joder el Papa. Las damas de Beneficencia nos cansamos de esperar. Nos tiene que entregar el cheque, por supuesto, jajaja. Bueno, Mercedes, eso era antes. Cuando la mujer del presidente era también la presidenta de nuestra sociedad. ¿Y si ella no me tiene? ¡Ay! No se puede, 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 no se puede tolerar. ¿Qué, Mario? Señora. Cítame a los ministros para mañana a las 3 de la tarde. No va a ser posible, señora. A esa hora tienen una reunión con el general. Vos los citás. Y ellos sabrán a dónde van. Bien, señora. Perdón, señora. Todavía están las damas esperando. Decirles que pasen. Bien, señora. Muy buenas noches, tengo. Y la mujer del presidente, según la misma tradición, es presidenta de Beneficencia. Y para mí, sería un honor. ¿Qué, qué, qué, qué? Las damas de Beneficencia no podemos aceptar. Yo deseo la presidenta de nuestra sociedad. Les recuerdo, señora, que ese puesto yo debo ocupar. No se puede, 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 no es bien difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay que aprender. Y hay que aprender. Es muy joven, es muy joven, es muy joven. Debe ser una dama de edad. Ah, sí, claro está, si ya lo veo, debe ser una dama de edad. Entonces sí, entre nos y usted, deja que otra ocupe su lugar, una dama, una dama de edad. Sí, 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 claro está, ¿qué les parece mi mamá? Doña Juana ya no es la misma, ya no tiene que fregar, el calzoncillo de los pensionistas que no solían visitar, como los tiempos han cambiado, está cambiada mi mamá, ¿qué dijiste? La va a llamar, ella encantada va a aceptar. Ahora no limpia las letrinas, ahora es muy fina mi mamá, ya no la putea al verdulero, cuando le tiene que pagar, se se va bien con las vecinas, le gusta estar en sociedad, así está bien, vos quieres más, tiene experiencia mi mamá, ¿qué dice usted? La va a llamar, ella encantada, va a sentar. Ah, hay que pedirle de muy buenos modos, porque si están de mal humor, al carajo los manda a todos, mi mamá es igual que yo. Doña Juana, es una dama, aunque nunca se casó, digan que sí, digan que sí, digan que sí, a la mujer que me parió. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que tú! ¡Dáganme! Parece que a ustedes no les gusta, me parece que no, se me está acabando la paciencia, esta farsa terminó. Miren, mientras Perón es de la presidencia, no habrá entidad de beneficencia, que tenga la asistencia del gobierno de esta nación. Y ahora, viejas de mierda, quiero pedirles el último favor, que se metan en el culo su gloriosa institución. ¡Fuera! ¡Clausura en esta sociedad! ¡Ciérrenla! Nunca vi tanta porquería junta, tanta hipocresía bien vestida. Se llenan la boca hablando de los pobres. ¿Y qué hacen, eh? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan con el dinero que sacan del gobierno? ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche y un par de botines negros! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Corazos en la calidad! ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡ tymve